Cuando abres la aplicación dentro de tu smartphone o tablet y entras con el usuario que has creado durante el registro, te aparecerá un listado con los canales destacados donde podrás encontrar el canal Blues & Monbus. Al puzol en el icono de arriba a la derecha del panel de escribir un on podrás cambiar de canal o elegir un evento dentro del canal. Este cambio podrás hacerlo antes de escribir un on o antes de publicarlo y darle al botón enviar. La Mewdinho Connection 2.0 será el evento oficial en el que el departamento de comunicación del club servirá a imágenes, vídeos, mensajes y audio del equipo diariamente. Este evento será visible también a través de un widget en la página de inicio del club www.obradoirocap.com. Además podrás llevártelo a tu web o blog copiando un simple código. En la pestaña de arriba 1 barra 2 puedes cambiar de evento y entrar en el evento sentimiento obradoirista 2 barra 2, donde todos los aficionados pueden participar y colgar sus propios on. A continuación aparecerá un timeline donde podrás ver todo el contenido que ponemos a tu disposición en el que encontrarás información exclusiva sobre entrenamientos, partidos, desplazamientos, ruedas de prensa y actividades del Blues & Monbus. ¡Gracias!